El consejero delegado de Bodegas Vélez, Felipe Montero, y el alcalde José María Román dieron la bienvenida a la treintena de asistentes a la cata de vinos al sur del sur, organizada por Bodegas Vélez con la colaboración del Ayuntamiento. El alcalde José María Román agradeció la iniciativa de la bodega y explicó que la cata era una muy buena manera de darse a conocer de nuevo por parte de la entidad. Porque los caldos de chimera siempre han sido unos vinos muy considerados, pero, bueno, quizás nos hemos acomodado, quizás nos hemos perdido la confianza y ahora en estos últimos años estamos ahí, están ellos, diría yo, mejor incluso. Pues en el reto, en el recorrido, ha habido reconocimiento a vino de chimera en estos últimos años muy, muy, muy importante y eso denota que hay un nuevo ritmo, un cambio de ritmo importante en las bodegas de Chiclana, de modo que quieren conquistar un mercado, el mercado de la bahía y también de la bahía, y hacerse un nombre que se está ganando poco a poco. Román afirmó que en los últimos años las bodegas de Chiclana están consiguiendo reconocimientos importantes y explicó a los llegados desde fuera de la localidad las características del Centro de Interpretación del Vino y la Sal, que acogía anoche una cata enmarcada en la International Sherry Week, que se celebra del 8 al 14 de octubre en 18 países.